Autoridades de la entidad reguladora de energía del estado advierten de posibles alzas en los servicios. Ciudades que pertenecen a proveedores del servicio no regulados, caso de la ciudad de Oklahoma verán aumentos en los recibos de energía en los próximos meses. Todo ello debido al alto consumo de energía durante la semana en la que se presentaron bajas en las temperaturas por debajo del punto de congelación. Ponga mucha atención porque hay muchas empresas que no ofrecen el servicio que dicen prestar. Actualmente muchos oklahomenses luchan con el mantenimiento de sus tubos de agua, ya que algunos se rompieron durante el temporal invernal. Es por lo tanto que si usted piensa contratar algún servicio de reparación, verifique que las personas tengan las licencias necesarias y paguen los seguros de ley en caso de algún problema futuro.